Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del haul del mes de mayo y como veis tengo unos cuantos libros. Bueno, el primero que os voy a enseñar es un nuevo tomo que ha salido de Blue Exorcist, que ha salido la guía de la orden de los caballeros de la Veracruz, con cosas de los personajes, de la historia, una entrevista a Kazue Kato y nos venía también con todas estas pegatinas y valían 9,90 si no me equivoco. También punzadas de fantasmas de Junji Ito y de guión de Irokatsu Kihara, son así historias tipo narradas pero llevan dibujos también. Este creo que rondaba 8 o 9 euros creo. Tenemos también este, Be Yourself de María Cadepe, Triunfa siendo tú mismo, esto es una colaboración para un blog de Bidia Estudias y ya llevo leído algo y me está gustando bastante. Más libritos. Esto es una colaboración con una autora, me lo envió, es de Calyari Ferrer, Historias de Caleus, una venezolana que vive en España y va a sacar un libro ahora en julio, si no me equivoco. Luego tenemos los números 11 y 12 de Bakuman, aquí los tenéis de Norma Editorial. Me está gustando bastante la serie, la estoy leyendo y me encanta y totalmente es recomendable. Se me caen los libros. Luego otro que me hicieron llegar fue Entrevista con el vampiro de Crónicas vampíricas 1 de Anne Nellist. Este ya lo había leído hace muchos años, no sé qué fue de él pero bueno, ya lo tengo aquí otra vez. Luego otro librito ha sido este que es para una lectura conjunta, Ismael Contreras Carmona, Tiempos de Honor, de Editorial Nazarí, tiene muy buena pinta la verdad. Luego tenemos un libro famosísimo que es Por una rosa de Laura Gallego, Benito Taido y Javier Ruescas, tres historias basadas en La Bella y la Bestia, me ha dado fuerte. Pero bueno, tengo muchas ganas también de leerlo. Luego mi afán de leer clásicos, ya me he leído Frankenstein, he leído El Principito, voy a leerme Doctor Jekyll y Mr. Hyde y bueno pues me he pillado este que es Cuentos de Navidad, Cuento de Navidad de Charles Dickens, que es un libro nada, sí, todoletra pero que tenía ganas de leer. Luego dos grapas, una de ellas es esta, el número uno de la Liga de la Justicia, de Universo del Renacimiento, de Editorial SC, ya lo he leído, lo veréis en el próximo rap-up. Y por último otra grapa que es muy famosa, que es Paper Girls, de todos estos autores, que me ha gustado bastante, bueno, no lo he leído, me ha llamado bastante la atención y tenía ganas de leerlo a ver qué tal, ya que es tan famoso. Y bueno, hasta aquí el vídeo, lo único a enseñaros, en la Eznac me dieron esta bolsa de Dylan Inove, de Dinamite, que bueno, está bastante bien la verdad. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.